Este es mi carrito de semillas. Solo empuje la puerta y entra. Las vengo coleccionando hace muchos años, pero también las vengo repartiendo alrededor del mundo y convirtiendo todo lo que puede ser dañino a la vida, significa todo lo que es muerte, convirtiéndolo en vida. Por eso hoy les quiero presentar más de cerca y abriendo la puerta mi carrito de semillas. Siempre he dicho que mi cuerpo es mi casa, mi cuerpo es mi carro, mi cuerpo es mi oficina. He llenado mi vida de semillas desde que tengo este ideal de alcanzar la meta salud, paz y gozo. Y he dejado todo por ir alrededor del mundo a tomar una investigación, sí, una investigación científica, teórica y sobre todo experiencial, experiencial. Significa la experiencia de la gente, significa mi experiencia comparada con la teoría, el adentrarme a mi vida misma, hacer un cambio en mi vida misma para luego promoverlo. Entonces publico lo que como, lo que digo, lo que pienso, lo que hago y pues este es el resultado de hoy porque cada hoy es diferente, cada hoy es distinto y la vida puede cambiar de un momento a otro. Eso es lo que he experienciado hasta hoy. De manera que les mando un chaludito, chaludito. Y si alguna de mis semillas ha caído en tu huerto, en el huerto de tu vida, levanta la mano. Quiero saber que estás ahí. Quiero saber que existes y quiero saber que he podido entrar en tu casa y cenar contigo. Bechito, Bechito, magnolia, caras radiantes, healthy lifestyle, twenty, twenty. Repartiendo semillas, a diestra y siniestra, a tiempo y a destiempo, con agresividad y con dulzura, con manzanazos, con bibliazos, con garrotazos o con una sonrisa en la boca. ¿Estás ahí? ¡Levanta la mano!